Desde el Sindicato de Enfermería denunciamos que el retraso que se está produciendo en la vacunación en algunas comunidades autónomas no es sino debido a una mala gestión y una mala planificación de las actuaciones a llevar a cabo. Los profesionales están dispuestos, las enfermeras y enfermeros están preparados y lo único que hace falta es que haya una organización adecuada para poder vacunar a la población en el tiempo y con los recursos que tiene la sanidad pública. Es inadmisible situaciones de subcontratación del sistema de vacunación que van a conllevar un gasto más elevado a las arcas públicas teniendo un servicio, una atención primaria que encima puede apoyarse con otros determinados servicios de atención especializada y que pueden dar cobertura a esta necesidad de vacunación de la población. Es imprescindible que establezcan unos horarios de vacunación que vayan más allá del simple turno de mañana y para ello las distintas administraciones sanitarias han de complementar esos turnos de trabajo y dotar del número de enfermeras y enfermeros necesarios para poder cumplir esos turnos de trabajo. Las enfermeras y enfermeros deben vacunar tanto en horario de mañana como de tarde y en los casos que sea posible para abarcar a los trabajadores de los turnos de noche incluso de noche.